Ahora si moverá Temperley Mira el reloj y marca Rapalini, cuando usted quiera Sople fuerte el siluato Y que aviva el fútbol no más Moverá Temperley Parado frente a la pelota Oroná, junto al Vilche Ya vivimos, sentimos, disfrutamos Hacia todo el país, están jugando Temperley y Boca, en posición adelantada Parecía Juan Ignacio Dineno, el ex hombre de la academia En su primera intervención del partido Lo hace rápido Marín de memoria Buscando el primer gol del partido Buscaba a Martínez, le queda la pelota Ahora Meli Se acaba de salvar Temperley Sobre la línea Ahora la respuesta es de Temperley Y esta fue la de Boca, Hugo Esta es la chance de Marín Lo bien que se despega, lo bien que desborda Mete el centro atrás, le queda Meli Que controla con el pecho Milagrosamente saca Bollino sobre la línea Allí Le va a pegar Fabián Zambuesa Atención que el libre en el segundo palo Aparece Bollino, aparece Bollino Casi en contra No le quiso dar la pelota La pelota viene para el burrito Juan Manuel Martínez En el área, espera Lodeiro En el área, espera Pérez Así va Martínez, que remata Pérez, que domina Pérez, que remata Pérez, que remata Cribelli que saca Lodeiro que llega Temperley que se salva Boca que arrima Es verdad, no juega con claridad Pero aquí ha complicado a Temperley Ataca Boca con Caleri Le queda Lodeiro Está habilitado para el gol Meli, 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 Meli Penal, 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 penal Penal para Boca Penal para Boca En la salida, claro, penal Cribelli La gran oportunidad para Boca Para ponerse en ventaja Y se la quitó también Alcata Díaz Lo pidió el penal Lo va a patear el burrito Martínez 3-2-1, Martínez ¡Gooooool! ¡De Boca! Junto a un palo Breve carrera El arquero jugado Hacia el otro lado Es verdad Se los cuenta Hugo Barasone A los 32 minutos El balón viene a la área Sacaba al Cata Díaz Le queda Dineno ¡Qué cerca estuvo! Muy buena repetización De Dineno ¿Qué tiene esto? Despeje del Cata Díaz Imagino Le va a sacar mucho jugo A estas oportunidades Que nos puede desperdiciar Temperley El encargado para el lanzamiento es Mirá Boca Cómo pone dos libres Centro de Zambuesa Espera ahora Bollino Había falta el ataque De Bollino Contra el Cata Díaz Tiene toda la razón El Cata Díaz Aquí está el zurdo Milches Lindo pase para Dineno Atención que Brandán Pica por el segundo palo Insiste Dineno Escapó Dineno Atención con Brandán Dineno 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 Atención con Brandán Dineno Y casi en contra Y casi en contra Burdizo Y el pie salvador de Orión Enorme Burdizo Mejora Puro reflejo Orión La más clara de Temperley Esto sigue 1 a 0 Y hay correr Para el Gasolero Buenísimo lo de Dineno Primero encarando Y desairando a Burdizo Después con el Cata Díaz Después metiendo el centro atrás Se tira a Burdizo Que se recuperaba El centro que viene El puñetazo de Orión Falta el ataque Hay tiro libre para Boca Que va a respirar Epa, epa, epa ¿Qué pasó con Orión? Dineno Roja para Orión No, pero Orión se hace echar Tirarle un cabezazo ahí Ahí se le pone Sí, le hace el gesto Y le hace el gesto Ahí Y sí Y le mete la cabeza Sí, le mete la cabeza Eso es para el barrio Acá es por los puntos Es televisado y es profesional Ahí está Dineno lo busca Se tiene que ir por el otro lado Orión Es una tontería de Orión Sí Impecable Cuba Magnífico Cuba Gran pase de Cuba Roboy metió para Caleri Le pica mal a Caleri Que corre Llega Caleri Traba Caleri Tiene el gol Caleri Cribele al córner Juega bien el zurdo Sigue Gabriel Va para esa venta De centro Vilcha Qué pelota sacó el arquero Sara Sara, Sara, Sara Guillermo se llama Esperan Bojanichi Bojino El centro que viene para Vilcha Saca el Cata Le queda Vilcha Arriba toda la pelota Rebotó en el Cata Era el empate de Temper Hay una carambola Aparece el barrio Aparece un flipper Ataca el celeste Centro De Zambuesa Otra vez Vilcha Pide en falta No pasó nada La pelota La pelota duerme En el seguro Guillermo Sara Osvaldo para cuando Miguel Ya me contás Porque se va Caleri Corre Caleri Corre Caleri Llegó Caleri Se abrió demasiado Caleri Espera Meli en el área Pero va a pegarle usted Caleri Caleri, Caleri, Caleri Caleri Metió para Meli Afuera Se ha salvado Temperley Lo puede liquidar boca Con Meli Lo vio Meli a Caleri Sí, lo vio Desde el entonces Prefiere jugar con Lodeiro Así Lodeiro Que vale Mete Caleri Por arribita También del arco No solo del arquero Y se ha salvado El caso Lodeiro Aquí está Lodeiro Está perfectamente habilitado Caleri Si llega Caleri Va a encarar al arquero Para liquidar el partido Caleri Enfrente al arquero Caleri, Caleri, Caleri Caleri Por arriba Qué golazo, qué golazo Qué golazo, golazo Golazo, golazo Viva el fútbol Viva el fútbol Caleri Gol A los 47 del segundo tiempo En el nombre del fútbol Jonathan Caleri El autor del gol Para que Boca gare Un partido complicado Qué resolución Aquí la vemos Estupendo Como le empala la pelota Crivelli Con escaso ángulo Se la debía jugar Porque no tenía Pase atrás Caleri Le quedaba solo eso Levantó la cabeza Lo cerraba Chimino Y le eleva la pelota Magnífica resolución Magnífica definición Y lo sufrió Lo padeció En el segundo tiempo Temperley Estuvo cerca De empatárselo Lo va a ganar Boca Señoras, señores Fernando Rapalini Marca el final del partido A los 26 del primer tiempo De penal Juan Manuel Martínez Y a los 47 del segundo tiempo Ahora Crivelli Lo va a felicitar a Caleri En el nombre del fútbol Jonathan Caleri Ha marcado un verdadero golazo ¡Suscríbete al canal!